Buenos días, les habla Ramón Barmejo-Climen, son las 8 y 37 minutos de la mañana del jueves 2 de septiembre 2021. Esta es la situación del IBEX, ayer al cierre de la sesión. Vamos a repasar algunos valores antes de ver también los valores norteamericanos. Esta es la situación de Futuros DAX, estamos todavía en el interior de este canal. Al cierre de la sesión de ayer hemos tenido esta figura de Inside Bar y el mercado está vulnerándola por el lado inferior. Futuros DAX se está comportando peor en las últimas sesiones respecto al resto de mercados que veremos a continuación, como es Futuros Eurostock 50 y luego también los índices Eurostock, Eurostock 50 y luego también el Stock Euro 600. Bien, vamos a destacar algunos valores españoles y a continuación vemos también Apple, Google y Amazon, la evolución que están teniendo positiva. Vamos a verlo. Bien, vamos a empezar con Ferrovial. Recuerden que mañana tenemos el dato de empleo en Estados Unidos, es el dato macro más importante y va a influir sobre el posible tuppering, ya que si saliera una cifra estratosférica, es decir, fuera un millón de puestos de trabajo creados, aunque ayer el dato de la ADP ha salido en una dirección distinta, pero son métricas distintas la ADP y el informe mensual de empleo, con lo cual pueden salir divergentes de manera puntual, aunque luego finalmente convergen. Pero ayer el dato de la ADP, como luego repasaremos, esto ya lo veíamos en el análisis de cierre, salía mucho peor de lo esperado, pero insistimos, este dato no tiene por qué haber una correspondencia entre un dato, entre este dato, aquí lo tienen, se esperaba la creación de 625.000 puestos de trabajo en la ventana temporal del mes de agosto y finalmente se crearon 374.000 puestos de trabajo de acuerdo con la métrica del ADP. ADP significa Automatic Data Processing, Research Institute. Y el que tenemos mañana es el informe mensual de empleo que elabora la Bureau of Labor Statistics, la oficina de estadística del mercado laboral. Y se espera la creación de 610.000 puestos de trabajo. Todo lo que sea por encima de esto, pues son buenas noticias para la economía norteamericana y no creemos tampoco, hay gran expectativa con el tema del tapering de que se reduzca el volumen de compra de activos, pero ya hemos dicho que hasta que no se consiga recuperar esos 6 millones, en torno a 6 millones de puestos de trabajo que se destruyeron con la pandemia, pues no creemos que vaya a iniciarse el tapering. Bien, teniendo en cuenta que la variante delta pues está todavía coleando y bien coleando en Estados Unidos. Bien, volvemos al IBEX. Tenemos Ferrovial al cierre de la sesión de ayer. Como ven, hemos vulnerado esta línea de tendencia. Corresponde al neckline de esta figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Y luego el siguiente punto importante en Ferrovial sería vulnerar el 25,63. Esto supondría la validación de un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido que permitiría estimar el siguiente objetivo teórico mínimo, que está situado a una distancia respecto al máximo de sesión de ayer del 9,39%. Vamos a verlo respecto al precio de cierre. Esto sería una recuperación del 10,18%. El objetivo es 28,01 euros. Bien, pues vigilamos que hoy vulneremos el punto crítico que es este, el máximo de sesión del día 29 de julio, 25,63. Para hoy esperamos nuevos máximos por encima de los máximos de sesión de ayer. Es cierto que aquí, debido a este hueco, estamos expuestos a que en algún momento el mercado pueda cubrir el hueco, pero no necesariamente tiene que cubrirlo. Pero existe un riesgo elevado de que en algún momento lo vaya a cubrir. Cubrirlo no necesariamente tiene que significar ningún hecho bajista. Es decir, el mercado puede cubrirlo y luego realizar aquí un tercer intento sobre el punto crítico. Es decir, lo único que haría sería retrasar la validación de la figura. Vamos a ver Farmamar y Merlin Properties. Farmamar no está dentro de mis valores preferidos desde el punto de vista fundamental, pero lo vamos a ver. Tenemos aquí incremento de volumen, igual que también hemos tenido aquí incremento de volumen. Tenemos también decremento entre la sesión del día 25 y la sesión del día 27 en las caídas. Es otro elemento positivo, alcista. Reversal día 30, validado el día 31 mediante la superación de su máximo. Y esto ha generado, como ven, recuperaciones en la sesión de ayer. Es decir, dos días de recuperación, una vez que se cruza a 73,41. Bien, vamos a vigilar que el precio pueda continuar intentando la vulneración al alza del nivel 77,60. Y aquí tendremos nuevos síntomas alcistas importantes cuando el precio consiga vulnerar el nivel del hombro derecho 79,80 y el nivel de la cabeza que es 81,5. Este máximo del día 29 de junio. Bien, aquí tuvimos una figura de hombro-cabeza-hombro bajista, como figura de continuación de movimiento bajista. Llegó a validar la figura. El mercado no llegó a alcanzar el objetivo teórico mínimo. Y luego aquí hemos empezado a observar algunos síntomas que son positivos, como esta disminución del volumen entre el 5 y el 6 en caída y también entre el 10 y el 11. Y luego recuperación del volumen en sesiones de recuperación, en sesiones de subida. Bien, pues con estos indicios sí que podríamos pensar que el mercado va a intentar invalidar la figura, es decir, superar 79,80 y superar 81,5. Y a partir de ahí tendríamos elementos ya muy positivos porque estaría invalidando esta figura bajista. Bien, de cara a la sesión de hoy, la vulneración del 77,60 supondría también un elemento positivo porque tendríamos aquí una nueva formación impulsiva, onda 1, corrección en 2 y la 3 superando este máximo. Vamos a ver Merlin Properties. Aquí en el último tramo bajista que hemos tenido en Farmamar, el movimiento ha sido de un 42,82%. Bien, vamos a ver Merlin Properties. Bien, está subiendo con incremento de volumen. Recuerden que el primer elemento positivo fue esta figura de reversal, también de martillo. Es un doji también, validado en la sesión del día 27. Y desde entonces el mercado ha llegado a recuperar. Merlin Properties lo consideramos un valor de calidad y también está dentro de la cartera construida en la sesión del día 23 de abril. Ha recuperado un 6,36%. Bien, hemos tenido aquí también un patrón envolvente alcista el día 31, lo hemos validado ayer. Estamos subiendo con incremento de volumen. Y por tanto serían esperables nuevos máximos en la sesión de hoy, por encima de los máximos de ayer. Por encima de 10,20. Y ahora vamos a ver cuál sería el siguiente objetivo de corto plazo. Tenemos señalado que el riesgo es recuperar al menos un 4,92%. Que sería llegar a cubrir este hueco contra el día 11 de marzo de 2020. Ese es el primer hueco que tenemos. Porque tenemos un segundo contra 12,29 y también un tercero contra 13,26. Por tanto serían esperables estos movimientos. Un 20,42% de recuperación y también un 30,07% de recuperación respecto al precio de cierre de la sesión de ayer. Y vemos como el precio está vulnerando esta línea y está creciendo el volumen. Por tanto elementos también muy positivos. Y luego también lo consideramos sólido desde el punto de vista fundamental. Con lo cual sería esperable que todo este movimiento a la baja resulte absolutamente corregido. Y eso es lo que estamos esperando para Merlin Properties. Vamos a ver Inditex. Recuerden que estamos en el 70% de la población que está vacunada en España. Ya se ha alcanzado ese nivel en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas. E incluso se ha superado. Como es por ejemplo en el caso de Asturias. Bien, pues esto facilita el crecimiento económico. Facilita que las restricciones se vayan eliminando. Y por tanto también disminuye el miedo y el riesgo de contraer la enfermedad. No de contagiarse porque el contagio se puede producir de la misma manera. Esto tengámoslo claro. La vacuna no reduce el riesgo de contagio. Reduce el riesgo de tener síntomas severos de la enfermedad. Y padecer una enfermedad grave y tener que ser hospitalizado. Pero se puede transmitir el virus igualmente. De manera silenciosa además. Por tanto sí que hay que continuar extremando las cautelas. Lo que se refiere a utilización de mascarillas sobre todo. Bien, en Inditex tenemos esta figura. Y tampoco reduce la vacuna a la carga viral. Esto también tengámoslo en cuenta. Tenemos esta figura de martillo. Al cierre de la sesión del día 31. Lo ha validado ayer. Y tenemos por tanto riesgo de que alcancemos hoy nuevos máximos por encima de los máximos de ayer. Por encima de 30,09. Otro elemento positivo ha sido vulnerar. Al alza este hueco que teníamos contra 29,71. Por tanto esperemos nuevos máximos hoy por encima de los máximos de ayer. El tercer intento sobre este nivel también sería esperable. Sobre el 30,14. Y que el precio pueda continuar avanzando. Hacia el objetivo teórico mínimo 31,19. Esto sería una recuperación del 4,65%. El siguiente nivel de resistencia es 31,13. Que es el mínimo de esta figura de doble máximo que el mercado llegaba a validar en la sesión del día 10 de junio. Aquí tenemos este patrón de signo contrario alcista que permite estimar este objetivo. Vamos a ver también Fluidra. Bien. Al cierre de la sesión de ayer hemos tenido un síntoma también muy positivo. Fíjense que habíamos tenido una sesión de amplio rango el día 31 con elevado volumen. Y ayer hemos vulnerado el máximo de la sesión, el 35,95. Bien. Pues la vulneración del máximo constituye una señal positiva y por tanto sería inesperable hoy nuevos máximos por encima de 36,00. Y vamos a destacar algún valor más. Un momentito. Vamos a ver Acciona, Bank Inter e Iberdrola. Bien. Acciona con elevado volumen. Aquí ha habido dos hechos importantes. Por un lado hemos invalidado este patrón bajista que es un patrón envolvente, también un reversal y también una figura de Soutine Star del día 31. Hemos superado el máximo. Ayer hemos subido además con incremento de volumen y hemos tenido un doji. Vigilamos hoy la superación del 141,00 que se cruce a 141,10 ya que esto podría generar dos días de recuperación. Y aquí de acuerdo con esta figura de hombro cabeza a hombro invertido y teniendo en cuenta también estos máximos anteriores, esperamos recuperaciones del 5,21% en el corto plazo hacia estos dos niveles. Los máximos anteriores, 145,80 y el nivel máximo 147,10. Acciona además desde el punto de vista fundamental, aparte de la caracterización técnica positiva, también lo considera un valor de calidad. Esta línea de tendencia también ha resultado vulnerada al alza. Veamos Iberdrola. Bien, tuvimos una figura, lo primero de todo decremento de volumen entre el 26 y el 27. Ayer hemos, perdón, el día 30 hemos tenido una figura de doji que ha resultado validada al alza y esto ha generado dos días de recuperación, donde hemos visto también cierto incremento de volumen, es decir, decremento en la caída e incremento en la subida. Aquí estamos canalizando, esperando que el mercado pueda continuar avanzando hacia este nivel, 10,87, y vayamos a cubrir en primera instancia este hueco contra 11,30 y medio. Iberdrola también es un valor de calidad. Y aquí vamos a lanzar esta línea de tendencia, trazada desde este máximo. Atentos aquí a una posible evolución alcista vulnerando esta línea y a este máximo, 10,87. Y que vayamos hacia este hueco que estaría situado a un 6,80% de distancia respecto al precio de cierre de la sesión de ayer. 6,82%. 11,30 y medio. Precio de cierre del 28 de mayo. Y tengamos además una pauta impulsiva onda 1, corrección en 2, riesgo alcista en onda 3. Con primer objetivo en el entorno de 11,18. Que sería el lado superior de este canal alcista. Esto sería una recuperación del 5,53%. Y aquí en esta zona de soporte donde en su momento veíamos este doble mínimo, aquí el mercado ha encontrado soporte. Esto es relevante. Y luego también esta línea de tendencia ha resultado vulnerada al alza. Esta línea. Y además hemos tenido incremento de volumen aquí. Y cuando el mercado ha caído, ha caído con menos volumen. Y vuelve a aparecer volumen. En el momento que tengamos también noticias positivas con el tema judicial de Sánchez Galán, pues también el valor puede registrar importantes subidas adicionales. Vamos a ver también Bank Inter y Amadeus. Bien, Bank Inter subida con incremento en la sesión de ayer. Hemos tenido esta figura de reversal que también es un martillo el día 31. Lo hemos validado ayer. Y esperamos hoy nuevos máximos por encima de 5,028. Vamos a ampliar la serie para que veamos hacia dónde vamos. Tenemos este canal alcista. Bank Inter es un valor de calidad. Aparte de la caracterización técnica. Esperamos que el mercado pueda continuar avanzando hacia el lado superior de este canal. Esto sería una recuperación del entorno del 50%. Vamos a actualizarlo respecto al precio de cierre de ayer. Sería una recuperación del 49,67. Por tanto, vigilamos que el precio pueda continuar en esta tendencia alcista. Vamos a ampliar la serie para que podamos ver el conjunto. El mercado ha escrito movimiento alcista en onda 1, 1,2, 1,3, 1,4 y estaría describiendo 1,5 hacia el lado superior de este canal. Otro elemento también positivo va a ser vulnerar el nivel 5,043 que son los máximos del 13 de diciembre de 2019. Esta línea que tenemos ligeramente por encima. Y luego en la serie mensual, que ya hemos mostrado en distintas ocasiones, esperamos recuperaciones hacia el objetivo de este canal desdoblado. Esto sería una recuperación, veámoslo, de un 21,05%. Es un banco bien gestionado, bien capitalizado, donde no sobra personal. Bien, pues atentos a Bank Inter. Y por último vamos a ver a Amadeus. Bien, Amadeus, con elevado volumen hemos validado esta figura, este patrón envolvente alcista. Fíjense también entre el 27 y el 30 hemos tenido caídas con decremento de volumen, lo cual es su elemento alcista. Para la sesión de hoy esperamos nuevos máximos por encima de los máximos de ayer, por encima de 53,44. Tenemos una pauta impulsiva onda 1, 2 y la 3 superando el máximo de onda 1. 52,92 es el máximo de onda 1. Esperamos nuevas recuperaciones en la sesión de hoy. Hemos cubierto este hueco y hemos cerrado por encima de esta línea de tendencia bajista que une el mínimo de onda 2 y de onda 4. Tenemos onda 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos un movimiento bajista en 5 ondas que creemos que ha concluido y tenemos aquí una pauta impulsiva. Y el mercado se ha introducido por encima de esta zona de resistencia. Por tanto hay elementos favorables para pensar que el precio puede iniciar desde aquí ya una recuperación, como por ejemplo hacia el hueco que tenemos en 58,38. Bien, vamos a ver ya directamente Apple, Google y Amazon. Y recuerden que a partir de la 1, 1 y media de la tarde veremos el índice Nisefan Plus y las 6 entidades financieras más importantes de Estados Unidos como todas las semanas. Bien, rápidamente Amazon. Recuerden que monitorizamos este patrón de doble mínimo. Lo validamos exactamente en la sesión del día 24 al cierre, 24 de agosto. Desde entonces hemos tenido esta subida con incremento de volumen. Y aquí esperamos, a pesar de que el mercado ayer no es que haya corregido, hemos tenido esa figura de shooting star que es potencialmente bajista en el corto plazo si perdiéramos el mínimo de sesión de ayer. Aquí continuamos esperando, a pesar de esta figura, recuperaciones contra el hueco. El hueco que tenemos como consecuencia de estos resultados que se publicaron el día 29 de julio. Que decepcionaron al mercado, pero tenemos que decir que el valor tiene la capacidad luego también de recuperarse y de sorprender positivamente con nuevos negocios o con impulso de los anteriores. Recuerden que ayer anunciado, lo hemos visto además en tiempo real, como anunciaba que los planes para contratar en torno a 55.000 personas a nivel global en todo el mundo Amazon. Con lo cual, esto significa confianza en el futuro. Una persona jurídica, en este caso esta empresa, cuando anuncia estos planes es porque tiene confianza en sus negocios y en el entorno económico en el que se desarrolla su actividad. Con lo cual, pues es un mensaje doblemente positivo. Bien, atentos por tanto a que el mercado pueda continuar evolucionando el alza hasta 3.599 en primera instancia. Porque ya hemos indicado que tenemos riesgo de recuperaciones mayores. Vamos a ver Apple, son las 9 de la mañana, vamos a verlo rápidamente y vemos el mercado español. Bien, Apple también continuamos esperando recuperaciones adicionales hacia este nivel, 158,82. Y por último vamos a ver Google. Aquí también continuamos esperando recuperaciones adicionales hacia el nivel 3.366,22. Bien, lo dejamos aquí, volvemos en unos segundos con más información, con el análisis en tiempo real del IBEX 35. Bien, lo dejamos aquí. Entonces, ya no os Sabbaríašt, la mencionaba las 2. demain traves de unos 30 e 21 caladas. Bien, ¿qué te dice salir al cast contents del IBEX 36? Qué te dice Yo he dicho, ¿qué te gusta?